Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tonovalá, del pueblo Misak, estar acá en este segundo encuentro continental de comunicadores, y pues sigamos escuchando Marquemos un Norte. No hay querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin pisa y sin miedo. Continuamos, en Marquemos un Norte, y vamos a seguir compartiendo estas diferentes charlas que tuvimos la posibilidad de tener con hermanos del continente de Aviala. Ahora vamos a compartir desde Colombia, Cauca, Silvia. Adelante. Estamos con un Nunec, un Inchalá, un hermano de Colombia. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Uyuné, vengo de Colombia, del suroccidente de Colombia, en el departamento del Cauca, un municipio muy pequeño, que se llama Silvia, antes llamado pueblo de Guambía, pero pues con la invasión también de los españoles cambiaron este nombre por Silvia. Es un pueblo que a nivel del municipio somos 16 mil habitantes, y estamos ubicados en distintos departamentos de Colombia, en el Huila, en el Valle, igualmente en Cundinamarca, en el Meta, también en el Cauca, en varios municipios. Entonces, por todos somos como 22 mil nativos, llamados Misak, con un idioma también llamado Namu Iguam, y conviviendo también con diferentes sectores sociales, como son los campesinos, son los afrodescendientes, y otros pueblos nativos que existen en el Cauca. Sí, hay una unificación en muchas luchas con diferentes sectores de la sociedad, más allá de los originarios, ¿no? Sí, en el Cauca, en el año 60, cuentan los mayores, y que nosotros también hemos estado muy interesados en este proceso, se inicia no sólo con indígenas, sino con la población campesina, denominado Movimiento del Oriente Caucano, y posteriormente ya como pueblo de Guambía, se comienza a organizar en cooperativas, y es donde surge también la necesidad de recuperar nuestro territorio. Entonces, en ese entonces se trabajó con los hermanos Nazas, los hermanos Aruacos, también de la Sierra Nevada de Santa Marta, y otros hermanos del sur de Colombia, y se logró conformar lo que es la Organización Indígena del Cauca, que es el Consejo Regional Indígena, pues también que por muchas diferencias, también en organizaciones no todo es color de rosa, entonces por algunas diferencias, pues no nos desapartamos, pero seguimos como en ese principio de lucha con otros hermanos. Están enfrentando por varios lados, tenemos la información de lo que es el nuevo saqueo, ¿no?, el nuevo colonialismo emprendido por transnacionales, y bueno, en el caso de las comunidades de ustedes, se han enfrentado concretamente en varias ocasiones, ¿es así, no? Bueno, más que todo la comunidad MISAC ha tendido a ser como un pueblo pacífico, pero no pasivo, ¿no?, que son como dos diferencias, entonces, hemos hecho movilizaciones, pero no como con violencia, sino que hemos tratado más bien el tema como de fondo, de trascendencia, y la lucha no ha sido solo para nuestro pueblo, sino que cuando nosotros luchamos, cuando nosotros sentimos la necesidad, la compartimos con los demás pueblos, entonces, hoy en día la lucha no solo ha sido con las transnacionales, la lucha ha sido también con grupos religiosos, partidos políticos, y la lucha es de resistir a ese exterminio cultural que tenemos, entonces, hoy por hoy, yo trabajo en un medio de comunicación, y los principios fundamentales del medio de comunicación ha sido eso, de no decir que estamos recuperando, sino que reconocer lo que teníamos, y seguirlo fortaleciendo a través de estos medios de comunicación. ¿Y los otros integrantes de la sociedad que nombraste como religiosos, partidos políticos, quieren de alguna manera invadir y opacar la cultura de ustedes? Sí, ya lo tenemos en el territorio, porque hay como 30 grupos religiosos, y es preocupante, pero a medida que ha pasado el tiempo, entonces son algunos mayores que ellos ya están metidos en estos temas que les estoy planteando, pero entonces la lucha ahorita nosotros es con la nueva generación. Usted sabe que el dicho dice que ya con los viejos no se puede hacer nada, porque ya están llenos de vicios, pero entonces la lucha es con la nueva generación, y sí lo estamos logrando, porque anteriormente hasta el sombrero propio se había perdido, y ya lo estamos, ya se recuperó parte también de la vestimenta, del idioma, y así estemos como en medio de grandes ciudades, nosotros siempre hemos existido y hemos resistido a esta fuerte invasión que nos ha hecho estos problemas, ¿no? Bueno, un gustazo, y vamos a compartir esto con lo que es la nación charrua, y muchos uruguayos también que nos escuchan. Un placer compartir esta segunda cumbre de comunicación indígena de la Vía Yala. Bueno, muchas gracias, yo también me siento muy contento de compartir con otros hermanos. A veces uno cuando está en el territorio piensa que está solo, que de pronto la arremetida es contra un solo pueblo, pero uno conociendo otros hermanos se da cuenta de que la lucha y la necesidad es lo mismo. Entonces, un saludo para tu pueblo, pueblo charrúa, y que para nosotros los pueblos no existen fronteras, y cualquier día que usted quede a visitar Colombia, lo puede hacer porque no es así como lo pintan los medios de comunicación de afuera, que es guerra, que es droga, que es guerrilla, es diferente. Y nosotros también, así como en este trabajo, estamos aportando a esa construcción del país. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.